¡No saben gobernar! Bueno, en esa parte puedo yo decirle que ya manejo un gran presupuesto El más alto Durante 16 años ¿Y qué hizo? Cuando tú manejas un presupuesto durante 16 años El presupuesto social Que en esa parte yo que trabajo con la niñez Yo no me entro mucho en política Pero cuando se habla de la niñez No se invirtió lo que había No se hizo lo que tenían que hacer Con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes Porque por ejemplo Luis Abinader tiene el poder dos años Pero los niños de dos años no salen a atracar ni a hacer delincuencia No, no, no Son los niños de 16 años, 18, 19 y 20 Algunos niños, porque no se invirtió en valores No se invirtió en clase de canto, teatro, manualidades Escuela, donde esos niños aprendieran curso técnico Entonces Margarita Cedeño de Fernández Era la responsable La que manejaba el presupuesto Para los trabajos sociales Para lo que había que hacer ¿Qué se hizo ahí con tantos millones de pesos? Porque el asunto no es de sombrero Es fácil, ya comprar un sombrero Un buen vestido Andar bonito Andar lujoso Y no saben gobernar Hay que saber Entonces el pueblo Tiene que fijarse Yo pienso Perdón Miguel No me gusta mucho la política Pero pienso Que el presidente Es un hombre serio Responsable Y está dando el todo por el todo En medio de pandemia En medio de una guerra En medio del robo que se hizo Aquí durante tantos años Y están ahí El Ministerio Público Independiente Está hablando a mucha gente Y a lo que faltan por hablar Entonces Margarita Yo pienso Que ustedes Cogiendo y cogiendo Quizá esto Dice usted Que para mí sí saben gobernar Lo que no saben es robar Pero Pancho